Música Sueños de guitarra y héroes Espanto por la miseria Si, esa es una razón por la que tanta sangre se ha vertido En esas calles calentadas por el sol Y que ahora suben, bajan y caminan con el viejo Sueños por tambores nuevos Ambranza por formar parte de la historia Que ahora por lógica cada persona debe merecer Por eso nació la libertad aquella mañana de 26 Música En cada puerta hay una señal En cada señal una canción Y en cada calle de Santiago Hay una luz de revolución En cada piedra hay una bala En cada bala hay una razón Que se hizo gloria, se hizo historia Con el machete y el baño Y a un sendero al amor Al que ayer estuvo herido Cuando Santiago de Cuba Amar es fio verde oliva Sus ropa Sus ropa se miran al sol Sus tambores tocando el viento Porque el olor al valor De ese calor que me siento Un Santiago Un Santiago Un Santiago Ciudad de honor y de amigo Me visten montañas y calles Un flan en cebé de olivo Un Santiago Un Santiago Un Santiago Un Santiago Un Santiago Es un restaurante Un guerrillante de vero Regarde de su canción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!